Hoy vas a ver una estrategia nueva e impresionante, que es derivada de una de las mejores estrategias de mi canal, si no es la mejor estrategia de mi canal, la que ha hecho rentables a más personas, pero lo que pasa es que de esa estrategia ya hice tantas variaciones que la verdad que esto que voy a explicar hoy lo voy a llamar una estrategia nueva directamente. Bien, esta es una estrategia de opciones binarias en donde vamos a utilizar los conceptos de smart money o lo que se llama trading institucional, que es algo bastante avanzado, bastante pro y que a las personas les está dando muchísimo resultado y están obteniendo rentabilidad con las opciones binarias. Quedate hasta el final del video porque lo que vas a aprender hoy realmente es algo por lo cual se cobra muchísimo dinero en academias y yo te lo voy a enseñar totalmente gratis. Ok, vamos a la explicación. En primer lugar, tener en claro que yo he explicado hace unas semanas atrás una estrategia con este concepto de smart money o trading institucional, bien, todo lo que es order block, imbalance, aplicado a la estrategia más famosa de mi canal, la estrategia que más personas han sido rentables y que realmente tengo testimonios tremendos que me han impresionado, que es la estrategia facilísima mejorada. Esta es una variante, bien, pero ya vamos a dejar de llamarla facilísima porque esto es una variante ya tradeando a nivel más smart money o trading institucional, o sea que esta es una estrategia de opciones binarias con order block, imbalance, smart money, bueno, todo lo que ya sabemos de estas nuevas tendencias. Ok, pero para que entiendas tiene el mismo concepto que la estrategia facilísima, ok, nada más que le vamos a colocar cosas muy poderosas que no había explicado hasta el día de hoy. Como sabes, todo lo que yo hago, lo hago en el broker Quotex o en Pocket Option porque son los dos brokers que yo uso y recomiendo y son los que te recomiendo a vos también porque, ¿qué pasa? Estos dos brokers tienen una gran ventaja y la ventaja es que además de tener payouts muy altos, como pasa por ejemplo, fíjate, Quotex que está teniendo payout de un 98% en OTC, esto es una burrada realmente. También Pocket Option tiene estos payouts, son pagos muy altos que es probable que no las consigas en otros brokers, ok. Entonces, tenés binarias con pagos muy altos, podés trabajar como trabajo yo con criptomonedas, con ellos que así los pagos, depósitos y retiros son rapidísimos. Además de eso, tiene el tiempo de expiración de dos maneras, tanto a una hora determinada cerrada y a cantidad de segundos cerrados, que esta es la que usamos nosotros. Hay muchos brokers que no tienen este tiempo de expiración, bien, expiraciones desde 5 segundos y a tiempo cerrado. Esto es muy importante porque Quotex y Pocket Option tienen este tiempo de expiración que nos ayuda muchísimo con las estrategias. Por eso es que si querés tener los mismos resultados que nosotros y ganar dinero con las binarias, te recomiendo estos dos brokers, Quotex y Pocket Option, porque es lo que mejor está funcionando ahora. Aquí en la descripción o primer comentario, te dejo un enlace para abrirte una cuenta en cada uno de ellos o en los dos, porque no te olvides que es muy bueno diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta y tener más opciones, ok. Así que te dejo los enlaces aquí y espero que te hagas cuenta en ellos si aún no la tienes. Bueno, ¿qué es lo que voy a explicar hoy? Lo importante que tenemos que entender es que todas las estrategias de opciones binarias y esta que te voy a explicar hoy no es la excepción. Esta es una estrategia impresionante, ok, que en pocos lugares la explica de forma gratuita. En binarias casi no la he visto, por decir que no lo he visto en ningún lado. Entonces, nosotros lo que hacemos con las estrategias, básicamente, es tratar de encontrar el final del retroceso de cada tendencia. Por ejemplo, tenemos un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Nosotros siempre vamos a buscar encontrar el final del retroceso durante la tendencia para poder encontrar los mejores puntos de entrada. Todas las estrategias, en realidad, se centran en eso, hasta las de breakout. Pero las estrategias buenas, las estrategias serias, como les llamo yo, lo que van a buscar es, en una tendencia ya establecida, entrar en los retrocesos. Y la pregunta del millón es cuándo termina ese retroceso o dónde está el final del retroceso. Que ojalá alguien tuviera la respuesta exacta porque de esa forma, digamos, todos sabríamos en qué momento entrar. Pero no es así, eso es una pregunta muy relativa. Lo mismo en las tendencias alcistas. Tendencias alcistas, si yo tengo impulso, retroceso, impulso, retroceso, yo quiero siempre encontrar el final del retroceso para entrar al alza. Y eso es lo que tratan de hacer todas las estrategias. Y la facilísima, por ejemplo, que fue una de las estrategias y que es una de las estrategias más populares de mi canal. Y mucha gente gana dinero con eso. Lo que se centra en buscar no es ni más ni menos que eso. El final, donde probablemente puede estar el final de los retrocesos para poder tener una buena entrada. Eso es lo que hace la estrategia facilísima. Y por eso es una de las estrategias más exitosas que hay en YouTube y que más gente le ha dado resultado. Entonces, nosotros, utilizando los conceptos de la facilísima, que es lo mismo que busca, lo vamos a hacer con trade institucional o smart money. Porque esa parte es la parte en donde yo tengo que encontrar, donde estoy queriendo, para ese lado estoy queriendo llevar mis estrategias para que ustedes cada vez dependan menos de los indicadores. Como verán, esta estrategia es derivada de la facilísima porque tiene sus dos medias móviles, que es lo único que le he dejado. La media móvil de 100 periodos, EMA, y la media móvil de 200 periodos, EMA. Es lo único que le he dejado porque en esta versión directamente le he volado el RCI. Porque el RCI no nos sirve para nada en esta versión porque vamos a hacer entradas más precisas y no vamos a depender de un indicador. Lo único que le dejé, a propósito, si no conoces la estrategia facilísima mejorada, aquí en la descripción o primer comentario hay un enlace con todos los videos que grabé de esa estrategia. Así que podés verlos todos y es una de las estrategias más exitosas. Es la que más testimonio he tenido de gente que ha logrado ser rentable con esa estrategia. Te lo dejo aquí en la descripción o primer comentario. Pero esta, me animo a decir que ya estamos en un paso más allá. Ya esto es superior, ya esto está a un nivel avanzado y aquí es donde ya empezamos a hablar en serio. Antes de seguir, no te olvides que tenemos un grupo privado de Facebook en donde ayudamos a muchísimos traders. Todos los que somos expertos y que tenemos resultados, ayudamos a muchísimos traders que están empezando en forma gratuita, aconsejándole estrategias, respondiéndole dudas. Y aquí nadie persigue ningún fin de lucro. Aquí todo el mundo ayuda de buena onda. Así que si no perteneces a este grupo privado de Facebook, te estás perdiendo algo muy importante y gratis. Te voy a dejar también el enlace aquí en la descripción o primer comentario. Bueno, ahora sí, ahora que ya estamos, vamos directamente al concepto. Ya te hice la introducción, ya te dije qué es lo que estábamos buscando y ya te dije que esto es una estrategia derivada de la facilísima, con la diferencia de que le hemos sacado el RCI y le hemos dejado solamente las dos medias móviles. ¿Por qué les dejo las dos medias móviles? Simplemente porque, bueno, no molestan mucho, también se podrían sacar, ok, pero aún, digamos, hay mucha gente que no está madura para reconocer las tendencias y las medias móviles realmente me ayudan a entender si realmente estamos en una buena tendencia, en una dirección, para yo entrar en esa dirección. Entonces, como me ayudan muchísimo, cuando hay alineación de medias móviles que están acomodadas de esta forma, como aquí, que están en forma bajista, y además apuntando para abajo, bueno, aquí también, sabemos que estamos bajistas tanto aquí y podemos ir a comprobar también, recordar que esto yo lo opero en 30 segundos con expiración, tiempo cerrado a 2 minutos, ok, eso es así como lo operamos, y el time frame que utilizo para confirmar que esté en las medias también acomodadas y apuntando en una dirección es el de 2 minutos. Si querés operar en otro time frame, que también es válido, utiliza la equivalencia que yo utilizo acá, bien. Entonces, eso sigue, la parte de la comprobación de los time frame y la dirección, eso sigue igual que la facilísima, ok, tanto en 2 minutos como en 30, las medias, la comprobación de las medias y los time frame, eso sigue. Lo que en el resto lo he sacado todo, incluso la parte del RSI. Entonces, nosotros ahora, les voy a explicar un concepto que es súper importante y que quiero que estén atentos o atentas porque esto es súper, súper, súper importante. Lo voy a dibujar acá con una raja y después lo vamos a ver en el grafo. El concepto que les voy a explicar es el siguiente. Ustedes saben que muchas veces le dicen la tendencia bajista es así, la tendencia alcista es así. Bueno, perfecto, pero el problema es que aquí en los dibujitos eso funciona muy lindo, pero después cuando vamos a las velas, nosotros tenemos cosas así, que van para arriba, para abajo, y uno no sabe realmente, dices, ah, pero este dibujo yo no lo encuentro de esa forma, fíjense lo que pasa acá. También me pueden hacer esos dibujitos muy lindos de tendencias alcistas y bajistas, pero hay que tener en cuenta que si yo estoy acá, yo digo, ¿qué es? Esta es una tendencia alcista, esta es una tendencia bajista, acá que me rompe para arriba, abajo, ¿qué es esto? ¿Ok? Lo mismo acá, uno cuando va a la gráfica ve las cosas horribles. Entonces, por más que a mí me digan que la tendencia bajista es así y la tendencia alcista es así, cuando yo voy a las velas, nunca sé si lo que yo estoy tomando como impulso y lo que estoy tomando como retroceso es válido. O cuál es el verdadero impulso o cuál es el verdadero retroceso. Ese es el dilema de muchas personas por los cuales tiran la toalla cuando ven acción de precios. Fíjense aquí, aquí por ejemplo uno dice, ¿y el impulso qué es? ¿Este es solo de acá? ¿O es todo esto hasta acá abajo? ¿Por qué rompe esto? Bueno, esas son las dudas. Y eso es lo que voy a aclarar en este video. Lo que nosotros vamos a ver para decir que un impulso o retroceso es válido, vamos a tener en cuenta la siguiente figura que voy a dibujar acá. Supongamos que tenemos una tendencia bajista, ¿ok? Venimos de una tendencia bajista y de repente vemos que el precio me empieza a hacer como una tendencia contraria al cista. Me empieza a romper máximos hacia arriba y me empieza a hacer como una tendencia contraria. Todos ustedes saben que cuando hace esto no quiere decir que la tendencia haya cambiado. Eso es un gravísimo error de muchos de ustedes. Por eso justamente les quiero enseñar a marcar la estructura como debe ser. Entonces, cuando yo vengo a una tendencia bajista y veo que ya estoy teniendo una microtendencia en contra, visible, nada que yo tenga dudas, que mis ojos me digan, ah sí, mira, está habiendo como un movimiento contrario, una tendencia en contra, yo recién, ahí voy a decir que estoy en un retroceso válido. ¿Ok? No hay otra. Ahí voy a decir que estoy en un retroceso válido. Cuando ese retroceso válido haga los picos que haga para arriba, venga y me rompa este mínimo, yo ahí voy a decir, acá empieza el impulso. Este es el comienzo del impulso. ¿Ok? Acá comienza el impulso. No importa que el tipo después hacia abajo me haga más cosas así, hasta que no me haga esto, de que se me lleve un máximo anterior, yo voy a estar dentro del impulso. Cuando me haga esto, que se me lleve un máximo anterior, yo ahí voy a estar en el fin del impulso. ¿Ok? Y de esta forma no van a tener más problemas, ya van a saber cuándo estoy dentro de un impulso válido, porque nace desde un retroceso válido. Obviamente cuando se rompe un máximo anterior, una tendencia bajista, obviamente porque se quiere como hacer una tendencia contraria. Entonces aquí tenemos otra vez un retroceso válido, y entre esto y esto tenemos mi impulso. Cuando este retroceso válido vuelve a romper hacia abajo, ahora ya, este comienzo de impulso no sirve más, y mi comienzo de impulso viene acá. Entonces, a eso lo vamos a ver ahora en la gráfica. Eso es lo más importante que ustedes tienen que tener en la cabeza. Para que un retroceso sea válido, me tiene que estar haciendo una tendencia visible en forma contraria. Muchos de ustedes piensan que cuando hace eso va a cambiar la tendencia. Y no, lo que está haciendo, está haciendo un retroceso complejo. ¿Ok? Ahora, para el caso alcista, misma cosa. Vengo desde aquí, y digo, bueno, pongamos que vengo así, cuando el precio me empieza a hacer esto, ¿Ok? Que se me lleva un mínimo anterior, es, me está haciendo lo que sería un retroceso válido. ¿Ok? Entonces, cuando me rompa esto de aquí arriba, ya voy a tener el comienzo de mi impulso. No me importa que acá por el camino el tipo me haga este tipo de cosas, me haga ondulaciones. Mientras no me rompa un mínimo, ¿Ok? Yo voy a estar dentro del impulso. Cuando me rompe el primer mínimo, voy a estar en el fin del impulso. ¿Ok? Y, obviamente, todo este va a ser mi impulso válido para buscar mis entradas. ¿Ok? Cuando él termine su retroceso complejo y vuelva a romper este máximo, ahora este comienzo de impulso se va y tengo este comienzo de impulso acá. Y así sucesivamente. ¿Cuándo se rompe la tendencia? Y esta es la parte más importante. ¿Cuándo se rompe la tendencia? Cuando el retroceso es tan complejo que viene y me rompe el comienzo del impulso. Ahí podemos decir que se rompió la tendencia alcista. Pero mientras no me rompa el comienzo del impulso, no hay cambio de tendencia. ¿Ok? Por lo menos es así como yo lo veo y es así como me ha funcionado todos estos años. Ahora, basta de rasar y nos vamos a la gráfica. Vamos a empezar esto desde aquí. Y esto aquí quiero que lo vean de una forma objetiva y realmente se den cuenta de que acá no hay que complicarse la vida, simplemente lo que nos digan nuestros ojos. ¿Ok? Yo vengo aquí, estamos claro que estamos por debajo de las dos medias, apuntando hacia abajo, estamos en una tendencia bajista. También lo habíamos comprobado en time frame mayor y estamos en una tendencia bajista. Entonces estamos bajistas. Todo este impulso bajista de acá no hay ningún retroceso válido. Fíjense, porque tus ojos te lo dicen. No hay ningún retroceso válido. Uno no ve acá nada que retroceda. Tiene que ser bien notorio. Yo tengo que ver que me esté haciendo máximos cada vez más altos. Por más que tengamos un retroceso aquí, esto no es un retroceso porque no me está haciendo máximos más altos. Hasta aquí abajo que yo veo que me hace esto. Cuando me empieza a romper este máximo que es visible, que es importante, yo ya veo que aquí estoy en un retroceso válido. Y cuando rompe este punto de aquí, yo ya puedo decir que este es mi comienzo del impulso. Ahora, seguimos hacia abajo. ¿Ustedes ven retrocesos válidos acá? Aquí no hay ningún retroceso válido. Esto es como una pequeña lateralización, pero no hay intención de hacer un retroceso válido. Fíjense que los retrocesos en una tendencia bajista no son cambios de tendencia, sino son reversiones hacia las medias, generalmente. Fíjense que ustedes aquí no ven nada que esté queriendo hacer un retroceso válido porque esto es como una lateralización. Mis ojos me dicen que no pasa nada hasta acá. Acá se ve clarito. Ustedes no se metan con estas dudas pequeñas. Ustedes digan cuando sus ojos lo ven clarito. Ah, acá lo veo clarito. Hasta aquí son todas oscilaciones. Aquí ya veo que está queriendo hacer un retroceso válido hacia las medias. Entonces, este es mi final del impulso. Comienzo de impulso, final de impulso. Luego, el precio rompe ese final de impulso. Aquí, con cuerpo. Nunca con mecha, con cuerpo. Y ahora, este comienzo de impulso lo paso acá. Ahora mi comienzo de impulso está ahí. También, oscilación, oscilación, oscilación. Y acá, ¿qué tenemos acá? Un intento y eso se ve. No es que yo me lo invente ni es subjetivo. Se ve que aquí hay impulso, retroceso de impulso. Hay como un intento de hacer una tendencia contraria. Se ve claramente. Esto se ve. Se ve. Fíjense cómo se ve clarito acá. Aquí tengo el final de mi impulso. Que el final de mi impulso, obviamente, este ya no está más, el final de mi impulso, que eso no deja de ser vigente hasta tanto no se rompa este mínimo con cuerpo, que no se ha roto. Entonces, todavía acá estamos dentro de ese retroceso complejo porque no se ha roto este mínimo. Entonces, sigue para arriba mi retroceso. Bien. Y aquí viene y me hace otra ruptura. Fíjense. Me hace otra ruptura y ahora este comienzo de impulso es a partir de acá y el final del impulso. Aquí viene una parte importante. Recuerden que para que haya un final de impulso, yo tengo que tener esto súper importante. ¿Ok? Porque esto es un detalle. Muchas veces va a pasar, ustedes me dicen, bueno, pero si venía así y me hace esto, vos me habías dicho, Pedro, que es un retroceso válido. Sí, está bien, que es lo que está pasando acá. ¿Ok? Pero este es un caso especial que a mí me gustaría aclararles bien. Cuando yo les dije esto, porque supuse que venía de una tendencia bajista, pero en realidad uno no viene, generalmente no viene derecho, viene haciendo este tipo de cosas y cuando se lleva el máximo, ahí es donde yo tomo que empieza a ser un retroceso válido. Cuando viene derecho como este, fíjense, así, derecho, como pasa acá, que viene derecho, que no me ha hecho ninguna oscilación interior, el peligro de que este retroceso válido no se me está llevando ningún máximo anterior. Es una leve diferencia de este que se me está llevando máximo anterior o de este de acá que se me llevaba máximos anteriores. ¿Ok? Fíjense cómo esto se lleva máximo anterior, pero este hace una tendencia en contra hacia las medias, pero no se lleva ningún máximo anterior, viene de un movimiento vertical. Estos son peligrosos porque cuando pasa esto, generalmente el retroceso llega profundísimo, generalmente están a final de tendencia, porque necesita llevarse un máximo anterior, generalmente por ahí llega hasta los extremos. Este es un tipo de retrocesos que si no se llevó un máximo anterior del impulso que venía bajando, es súper peligroso. ¿Ok? Porque necesitan llevarse un máximo y cuando rompe esto con cuerpo, ¿bien? Se puede decir que una vez que lo rompa con cuerpo se puede decir que la tendencia ha cambiado, no fue lo que pasó acá, ¿bien? Pero estas sí es que son las figuras más peligrosas. Cuando tenemos una bajada muy vertical empieza a hacer el retroceso y no me dejó ninguna oscilación acá intermedia como para que el precio se la pueda llevar. ¿Ok? Esos son peligrosos. Los mejores son estos de aquí, que el impulso va haciendo oscilaciones y el precio se la lleva en el camino cuando quiere hacer un retroceso complejo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a analizar muy bien cómo hacer las entradas. ¿Bien? Porque llegamos hasta aquí y ya esa es la parte de cómo trazar los impulsos y retrocesos válidos. Ahora viene la parte de las entradas y donde vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a buscar para antes. Nosotros aquí sabíamos que teníamos en esta parte el precio llegaba hasta acá teníamos nuestro retroceso válido aquí comenzaba nuestro impulso bajaba, 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 bajaba hasta aquí que terminaba porque empezaba otro retroceso válido. Teníamos el comienzo acá y el final de acá del impulso. Esto que les voy a explicar ahora es una clave muy, muy, muy importante y es lo que les va a dar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Cuando yo encuentro un impulso válido como este tengo que trazar su 50%. En este caso el precio no ha retrocedido más que eso lamentablemente pero tengo que buscar su 50% y ustedes dicen ¿por qué tengo que buscar su 50%? Para eso saqué el RCI y no lo tenemos más. porque el precio tiene que para yo decir bueno listo en este impulso yo voy a buscar mis order block y mis imbalances. ¿Pero dónde? Nosotros vamos a buscar nuestros order block e imbalances en el 50% superior en el caso de las tendencias bajistas o en el 50% inferior en el caso de las tendencias al CISTA. Ahí vamos a buscar nuestros order block nosotros vamos a buscar nuestros order block en este 50% porque esos son los que mejor van a funcionar de nuestro impulso válido. ¿Ok? Es muy importante que tengas en este caso el precio no llegó al 50% y eso va a pasar. No importa esperamos al próximo impulso pero aquí sí llegó fíjense aquí por ejemplo en este impulso que estaba hasta aquí abajo y acá empieza el retroceso en este impulso sí el precio ha llegado es más creo que llegó justo al 50% se encontró con un order block acá y bajó. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Luego aquí porque aquí teníamos el comienzo y el final de este otro impulso y aquí estaba su 50%. Fíjense que el precio viene a buscar por encima de ese 50%. Y luego aquí en esta parte en este impulso complejo que no tiene ninguna oscilación y que es súper peligroso yo les dije que iba a venir obviamente si yo tengo que trazar y tengo que tomar a esto ¿bien? como un retroceso válido este sería mi comienzo mi comienzo estaría por acá arriba en realidad mi final por acá abajo y mi 50% estaría por acá. obviamente que el precio superó ese 50% y no rompió porque el máximo del impulso está acá fíjense el máximo del impulso está acá no rompió llegó hasta el order block final que son estos que están por aquí que estaban todos mitigados llegan acá llega hasta el order block final que puede ser también una mecha de vela y baja ¿ok? ahora lo vamos a analizar con más detalle pero fíjense que la idea es trazar bien los impulsos y los retrocesos y luego encontrar en el caso de una tendencia bajista los order block que hay por encima de ese 50% y en las tendencias bajistas los order block que hay por debajo de esos 50% entonces ahora vamos a empezar a ver las posibles entradas que hubo acá y dónde están los order block en este primer impulso dijimos que el precio no había llegado al 50% pero en este otro sí que era el comienzo y el final como lo habíamos marcado yo pongo mi herramienta de Fibonacci en pongo el final acá el comienzo acá arriba y mi 50% está por acá entonces yo lo que hago acá es poner una línea horizontal en el 50% listo y me saco de encima el Fibonacci para que no moleste entonces yo tengo el 50% ahí tengo las medias apuntando hacia abajo entonces tengo que el precio me hace mi impulso válido que yo había trazado desde aquí con estas oscilaciones hasta aquí que empieza a querer hacerme la tendencia alcista que se ve claramente ok entonces aquí empieza a hacerme la tendencia alcista y mi retroceso complejo llega hasta acá arriba ok por más que se haya roto acá llega hasta acá arriba supera mi 50% y yo ya para ese entonces ya tengo que tener marcado mi order block ustedes ven yo tengo un order block acá arriba del todo que es la vela verde antes de ese movimiento bajista fuerte hacia abajo que me deja en balance ok y que tiene ineficiencia con este mínimo bueno ahí está mi order block pero el precio no llegó ahí si por qué qué pasa cuando el precio no llega por ahí bueno uno puede mirar unas cositas que no hemos hablado todavía que son imbalances que están un poco más abajo por ejemplo yo veo que esta vela tiene un imbalance esta verde tiene un imbalance con esta roja porque el mínimo de esta y el máximo de esta dejan un espacio vacío pero si veo esta última vela roja fuerte que tenemos aquí también tiene un imbalance con este doji de acá porque el mínimo de esta vela roja fuerte y el máximo de este doji me deja un espacio vacío entonces yo también podría considerar a toda esa vela roja como una especie de order block que por ahí me dirán y pero eso es arriesgado porque es muy grande porque esto que el otro bueno cuando les pasa eso usted dice bueno acá tengo otra vela roja con imbalance que también puede ser un order block más abajo si no quieren no la consideran pero se van a perder muchas entradas entonces ustedes cuando tienen así dudas de que hay uno más arriba y otro más abajo pueden utilizar algo simple cuando el precio viene supera el 50% se mete en ese order block que tiene imbalance pueden no meterse a ciegas ver que haya rechazos fíjense acá un rechazo dos rechazos tres rechazos cuatro rechazos cinco rechazos ya en el segundo o tercero se pueden meter aunque esto se le hubiese venido en contra no importa pero bueno meten a dos minutos meten a tres meten a cinco pueden variar expiraciones si ustedes van a esperar reacciones pero pueden ver claramente que el precio está reaccionando en ese order block entonces si se está diciendo reacciona acá reacciona acá reacciona acá pues entren acá ahí si no si quieren estar más seguros esperen acá pero por ahí se la van a perder no importa hay operaciones durante todo el día pero con los rechazos simplemente podrían trabajar bien en un order block así más grande ese entró bien ahí ahora vamos a ver este otro impulso que era el que estaba dudoso bien que comienza desde acá arriba termina acá abajo ok y comienza aquí en esta vela roja que es este retroceso complejo que llega hasta ahí obviamente baja aquí me empieza a hacer la tendencia contraria que yo le dije que esto es peligroso porque no hay ninguna oscilación acá que se la haya llevado la última oscilación está por acá arriba recién entonces sabemos que cuando es un movimiento así que no deja oscilaciones es muy probable que el precio haciendo tendencia contraria llegue hasta arriba del todo ok y es lo que hace acá entonces ustedes dicen acá el 50% ¿dónde está? es un poquito más complicado vamos a sacar esto y vamos a poner el 50% el 50% lo dejo ahí ok y saco el Fibonacci para que no me moleste ahí pasa mi 50% y hay muchos order block acá por ejemplo tenemos este order block acá que es esta vela verde bien que se la lleva puesta con imbalances había imbalances bueno por debajo esta casi no tiene imbalances aquí tenemos esta vela verde pero claro ustedes me dicen mirá este order block está por encima del 50% y se lo llevo puesto es la causa por la que se la llevo puesto es el tipo de impulso que hay no se olviden lo que les acabo de decir siempre es bueno que yo venga de un impulso así bajista y el retroceso comience llevándose una oscilación del impulso anterior esa es la mejor porque cuando viene derechito y empieza a hacer un impulso así generalmente el precio se va a buscar algún máximo por acá arriba que es lo que hizo acá se fue a buscar máximos por encima entonces ahí cuando tenemos este tipo de impulso el 50% no nos sirve lo que en este caso cuando tenemos un impulso que es todo derechito y que no tiene oscilaciones y que empieza a hacer un retroceso en contra el 50% puede llegar a no servirnos de nada ahí lo que tenemos que ver es donde están los primeros máximos las primeras oscilaciones máximas para que el precio se pueda llevar y aquí es donde vemos la primera oscilación máxima aquí donde tenemos la segunda y aquí donde tenemos la tercera bueno y esta ya es la final entonces uno cuando ve esto puede tomar a la última oscilación como pasa esta que hay varias mechas de vela porque las mechas de vela también son order block sirven como order block pero uno puede tomar la última oscilación como todo un order block ok y ver si ahí hay rechazos y entrar estos son los más complicados porque no se olviden que el precio va a buscar romper máximos de las oscilaciones del impulso y si no tiene vino todo derecho lo que va a hacer todo esto se va a querer comer toda esta liquidez y va a llegar alto ahí arriba y este order block obviamente no va a funcionar porque algo tiene que romper de este movimiento anterior y lo rompe ok entonces todas las entradas posibles están por aquí arriba y ahí uno puede buscar reacciones lo que sea valerse lo que sea o dejar pasar este tipo de impulso porque si ustedes miran con atención también en esta instancia observen que las medias ya se están dando la vuelta y qué pasa cuando las medias se están dando la vuelta ya es peligroso ok entonces yo creo que aquí la dejamos por hoy la clase se ha hecho larga pero creo que les he aportado muchísimo valor en lo que es saber trazar bien la estructura y encontrar los order block que estén por encima del 50% del impulso en el caso de las tendencias bajistas o por debajo del 50% del impulso en el caso de las tendencias alcistas que es todo lo contrario ok primer paso trazar bien los impulsos correctos con lo que les acabo de enseñar segundo encontrar el 50% ya sea alcista o bajista y buscar los order block por encima de las bajistas por debajo del 50% de las alcistas los order block claros bien que haya que haya en ese área y cuando tenemos un retroceso que se está haciendo que viene de un impulso que no tuvo oscilaciones ojo con eso porque ahí el 50% no nos sirve nos va a ir a buscar un máximo para poder mitigar ok espero que este video les haya gustado comenten compartanlo suscríbanse si no están suscriptos suscriptas al canal y bueno practiquen practiquen véanlos muchas veces y entiendan que el trading es un camino de práctica y disciplina constante hay que estudiar y aprender si uno quiere tener resultados que tengas un excelente día y muchas gracias